Hola buenas, os voy a traer otra vez otro vídeo con la misma pinta, si no sé si uno o dos, ahí lo dejo Bueno y trataré de grabar que nos viene el pedido del día Me vais a ver unos cuantos vídeos con esta ropa, estos pelos y esta de paca Estoy constipada, se me está pasando, estoy mejor pero de vez en cuando se me pone la voz así un poco como digitalizada, ¿vale? Lo primero que me sale aquí, he dicho que es un exclusivo, un producto estenido solo de higiene Vale, lo pongo en el título, no os preocupéis Lo primero que me sale aquí es este gel clásico suave para pieles normales de Carrefour Me costó un euro y es uno de los clones del Magno Soy gilipollas, acabo de venir del Lidl, no lo he comprado Me queda un litro entero de la toja, no pasa nada Este olía muy bien, huele a Magno tal cual Pero, 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 pero No es del todo idéntico Virginia del canal Intentando perder peso Si no me lo he dicho bien, os lo dejo arriba Y si no veis una anotación, abajo en la cajita de info está su canal Para que os paséis a verla, si queréis Un besazo, guapísima Dijo que sí que era un clone del Magno Pero que había unas, algunas botellas Que creía que habían reformulado Y no era del todo igual Yo aquí tengo cerca Lidl y tengo cerca un Carrefour Así que Compraré el de Lidl Este es mucho más barato, la verdad Pero la textura no es igual Y yo que soy muy sensible Perdón Al tema de Cuánto limpia un jabón Porque si un jabón no me limpia bien Sudo y vuelo Sinceramente A mí los jabones que hidratan Esos que hice Por ejemplo, el DAF A mí no me limpia bien Porque tiene ese punto hidratante ¿Vale? No me limpia bien Con lo cual Vamos bien Repetir con este Pues no lo descarto ¿Vale? Huele muy bien Y no lo descarto Si estoy en Carrefour Y me hace falta un gel Pues Este sería una de las opciones Porque por un euro o un litro Está genial Y además Huele a Magno Así que Ya ni os cuento Hemos acabado Por fin Este es el primero que yo compré Tengo uno sin empezar Que pedimos en el día Es este enjuague Vocal Sensei Care Protección de necías De la marca Bonte Yo tengo las necías un poco sensibles Pero el que más las tiene es Canaris Y este le ha gustado mucho No le pica Limpia bien Perfecto Es baratito Bueno Y Tiene las trepes Bueno Bueno Bonito Y barato No hay más Uno de mis champús Uno Es este El champú equilibrante Con complejo energizante De Auchan Al campo Ultra barato Y esto Me mantiene en el pelo Día así Día no limpio En verano deciros Que para mí es imposible Porque empiezo a sudar Como un pollo Y no es que tenga grasa Que también Vale No es que tenga grasa El que Es que sudo tanto Que el pelo ya se empieza a quedar guarro Del propio sudor Claro Me lo tengo que lavar Porque se ve horrible Horrible Pero no es culpa del champú Así que en verano paso De estos A algo más hidratante Para que el pelo no se me reseque Aunque ahora mismo Aquí tengo Uno de abon Que no me gusta En casa de mis padres Tengo uno del día Que es bastante bueno De Un equilibrante Es un bote transparente Y el líquido Dentro es verde Es un Antigrasa bastante bueno Por lo menos A mí me está gustando Limpia muy bien Y este Si os lo enfoco mejor El equilibrante Del bote verde ¿Vale? Mira Mejor así De hecho Probablemente salga Otro bote El que avisa No es traidor El Unicone Lo acabé A los cuatro días De grabar el vídeo De Primor Esto está seco Como un ajo Para los que no lo sepáis Tiene esta textura Es como una crema Bueno Es una crema Realmente Coño Que oportuno Aunque Eso no puedo No puedo hacer Que salga Lo que queda dentro Pero está Con este spray Lo apuras bastante Yo de todas maneras Cuando el spray Ya no daba de más Le pegué la vuelta Le metí un par de golpes Y conseguí sacar Para una aplicación más Pero el spray Lo cunde bastante Lo deja bien Bien exprimido Para los que no Conozcáis el Unicone Esta es una De las tres ediciones Que hay actualmente Hay de coco Hay de loto Que se huele de infarto Creo que es el que mejor huele De los tres Y el rojo Que es el clásico Esto dice Que repara El pelo seco Y dañado Que Da brillo Y control Del fritz Del encrespamiento Perdón Protección del calor Suaviza Y Aterciopela La traducción No es exacta Perdóname Protege el color Y tiene filtros UVA UVA Y UVB UVB Joder como estoy Perdóname Hace más fácil El planchado Y el secado Joder como tengo yo El inglés Yo El 7 No tengo ni idea En serio Está en castellano En algún lado La caja Pero la caja La he tirado Da cuerpo Previene Las puntas abiertas Los lasting Hardstyle Los lasting En los que aguanta bastante Que cuida el pelo Vulgarmente No he probado yo Esto Gato No lo he probado Con una plancha Pero A mi Me encanta Para salir De la ducha Sin echar Mascarilla Siquiera A modo de Justamente eso Una mascarilla Sin aclarado Que cuida mucho El pelo Ahora mismo No me la he puesto Vale Ahora es La van a casa De mis padres Y me he venido Para acá Porque con la ducha No funcionaba Pero bueno Me gusta mucho He repetido Con el de Lotto Porque es la edición Más nueva Y la verdad Vale a lo mismo Vale a lo mismo O vale un poquito más Da igual Vale a menos de 7 euros En Primor Lo recomiendo mucho El Uniguan En cualquiera De sus variantes Si os gusta más El coco La de coco Si os gusta más La clásica La clásica Si os gusta más La de Lotto La de Lotto La de Lotto Huele a florecitas Huele muy rico Y ahora Viene cuando La mataron Vale Esto lo he traído De casa De mis padres Vale Telita Por eso he dicho Que a lo mejor Salían dos vídeos De aquí Laca extra fuerte De Mercadona No ha habido huevos A cavarla Vale Está Por aquí Más o menos Irá por aquí Le tengo un asco Hasta la Habrá quien le guste Vale Habrá quien le guste Pero yo os digo Para que la uso Esto de abrío natural Secado rápido Pero vitamina B5 Y filtro UV Extra fuerte La lila de Mercadona Nueva pulverización Fina y uniforme Pero no es que está El gato moviendo Y no se que quiere Bueno Tendrá hambre Querrá que le ponga Una lata Tiene fuerza 3 de 4 Y deciros Yo esto me lo pongo Yo cuando voy al gimnasio Me hago una coleta Pero no me la dejo Así Vale No me lo dejo así Todo para atrás Todo para atrás Y en vez de juntarme Todo esto Con horquillas Que sería lo más normal Me he hecho laca Mucha laca No me gusta que estar Como os lo dije Eso en mi calle O ante ayer No me gusta estar Pegando botes tan feliz Y que el pelo Se me vaya de la cara Vale No me gusta Nada En absoluto Le he dado Por activa Y por pasiva Oportunidades Esta laca Y deciros una cosa Me he comprado La Nelly Que me gusta más Que esta Con toda la lora Señora mayor Que tiene la Nelly Que a mí No me disgusta Esta deja el pelo Que lo tocas Y cruje O sea Esta de que se peina Y queda No Ni de coña Encima Cuando a la mínima Que sudes O sea Te tocas el pelo Y ya tienes las manos Pringas 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 Lo más grande De la laca Pero Pringas Que yo he salido Hoy de clase Que no me he acordado Por eso le he mandado ya Al bote Me le he puesto y dicho No hay huevos Se acabó Con las manos Pringosas Simplemente De hacer los estiramientos De cuello Ponerte así Así Luego Claro A la mínima Que sudas Igual que te digo Que te quedas pegado Chorretones De laca Ah Por ahí no paso Y menos en verano Con una piel grasa La hostia Vamos La hostia No repetiré No le he acabado No hay huevos Eh Me juega bucal Acción total Menta fresca De Deli Plus Bueno Sin más Me gusta más El de la marca Bonte Sinceramente Con este No creo Que repitamos Os he dicho Que salía otro champú ¿Veis? Este lo tenía En casa de mis padres Lo he gastado Y sin pena ni gloria Bueno A ver Sin pena ni gloria Me gusta mucho Y voy a repetir con él Eh O sea Sin pena ni gloria No me lo he dicho ahí Yo lo recomiendo Es medula del pelo Día sidia no limpio Y yo soy del Amno todos los días Así que esto Me mantenga Un día más El pelo Más ultra baratito Son 300 mil litros De champú Si Tenéis el pelo graso Y lo queréis probar Os lo recomiendo Más cositas Esto fue un gel Que le regalaron A mi madre Hace eones Lo digo por si la cámara Enfoca el polvo Que hay aquí encima Eones Lo menos dos o tres años Que estaba dando por O sea con casa Es un gel de baño De aloe vera Vale ¿Qué deciros? Estáis viendo Como que cae ¿Veis? Una gota por ahí Que cae Esto es agua Esto es como Mucharte con agua Hace espuma Pero el gel es Extremadamente líquido Lo hemos puesto En el dispensador El típico del gel íntimo Oler Clásico Un gel normal Fresquito Esto es suavecito Con olor herbal Que se supone Que sería la aloe vera Tengo aloe vera Esto no huele a aloe vera Vale Tengo dos aloes Y no esto no huele a aloe Pero Not bad No está mal Repetiré No ¿Se agradece el regalo? Muchísimo Eso por supuesto ¿Qué nos ha gustado? No Esto se va a gastar Porque parece agua Parece agua Hay que gastar más de la cuenta Porque no Es muy líquido Ahora por favor No me matéis con esto ¿Vale? No me matéis Espuma de baño De Rituals Oriental Dream Esta es la que vieron En una revista La Glamour Glamour La El Yo que sé cuál fue ¿Vale? Es una edición limitada De cremoso cacao Y leche de almendras Huele bien Huele muy bien Esta la tenía en el gimnasio Huele muy bien Pero Este en concreto No es espectacular Deciros Esto cuesta 8 euros Realmente Esto en precio normal Cuesta 8 o 10 euros Es de la marca Rituals Que no sé si lo he dicho Y a mí me gusta mucho La línea rosa Saque rosa fucsia Esa línea Me encanta Pero me encanta Eh Y no No me O sea Yo a lo mejor Cuando ocurre La verdad Cuando ocurre Pues no os digo yo De no tener un botecito De la línea rosa Y la crema a juego Para un día esta De pegarte el capricho Y relajarte Y Mimitos a mí ¿Vale? Ya me entendéis Pero este no es espectacular Con este Haber pagado A los 4 euros De la revista No sé yo Si me llega a mosquear No es espectacular Para ser de Rituals Creo que con este olor Edición limitada Para mí Desde mi punto de vista Han pinchado Han pinchado No Joder Estoy yo De constipado Uff Aquí la tira Aquí la tira Por aquí sale mi tinte El último tinte Que me puse de este Ya no lo he encontrado más He ido a A las perfumerías Que tengo por mi zona Y no lo encuentro De hecho Ahora me he comprado El El Excellence De L'Oreal El 660 Que es un Un paquete dorado Dorado El 666 Además Mierda Es que ayer me mordí la lengua Y me acabo de rozar Mmm No hay dolor Repetiría con este Si lo encuentro A ojos cerrados Si Me encanta Pero claro Tengo que cambiar de tono Básicamente porque No Mercadona Lo he retirado Si voy de un día de excursión Ni lo encuentro Pues yo Compraré Está claro Pero por las de mi zona No lo encuentro Así que lo lamento Pero he tenido que cambiar de tinte Si Sé que me dijeron Una perfumería Que había Pero no sé ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está? Otro champú Para pelo graso ¡Hala! Luego lo cojo Champú en seco Del Vaskov Compré Creo que la segunda unidad 50 En día Y Esto lo uso Para lo mismo Prácticamente Que la laca Yo si por ejemplo Me he lavado el pelo Por ejemplo Yo me ducho los sábados Solo lo digo ya Me ducho los sábados Si el domingo Por lo que sea Me van a empezar a darme el pelo El lunes Tengo el pelo Que da asco Pero el lunes Voy al gimnasio No me voy a lavar el pelo A las 8 o la mañana Cuando A las 10 Me lo voy a volver a lavar Chiquitri Coleta Laca Y para el gimnasio Para eso Me aguanta cualquier Champú en seco He probado los de Estoy viendo mentalmente El bot y no me acuerdo Cuál es Los venden en maquillaje Los venden en primor Y encima hay de muchos olores Pero no me acuerdo De como se llaman Son Champú en seco Desbarco De glis El champú en seco De Que no me acuerdo Leche Que no me acuerdo He probado todos Y Por cercanía Pues este Si no tengo que pedir A ningún lado Y me hace falta un champú en seco Este lo tengo muy a mano Y para el papel que me da Que solamente lo uso para eso Porque mi pelo es muy graso Y habría que hacer coleta Y aún así se queda Como que Te lo tienes que lavar Para el gimnasio muy bien Pero para otra cosa no Es un apuro Para lavarte el pelo En un par de horas después Y ir con coleta Nada de pelo suelto O sea Esto El flequillo suelto Ni de coña Y solo el flequillo Vale Voy a cortar aquí el vídeo Porque me queda bastante Me da para un segundo vídeo Y quiero ir a ver Que hacen los gatos Porque amo Yo antes Y no sé que necesitan Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Cuidaos Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo